A continuación, Misa del Divino Niño Jesús. Saludos cordiales a todos quienes a esta hora nos están acompañando para la celebración de la Santa Misa a través de la señal de Telerama a nuestros hermanos en el Ecuador y en el mundo la bienvenida y el deseo de que nos pongamos en manos de nuestro creador. Hoy nos acompañará el padre Romel Soto, vicario de la zona urbana de el Cantón Cuenca y párroco de San Pedro del Cebollar. Las intenciones para la Santa Eucaristía. Por el eterno descanso de Carlos Humberto Ávila, José Argudo, Beatriz Jácome, Luis Ricardo Montaño, segundo aún Cancela, Gerardo Vázquez, Rosendo y Alejandro Cibri, Alfonso Chimbo, Manuel Ortiz, Rosa Margarita Segarra, Manuel Bermeo, Vicente Peñalosa, Hugo Pauta, Esther Chica, Luis Torres, María Rosa Pérez, Víctor Burri, Leonidas Berresueta, José Sari, José Luis Galarza, Gabriel Llanes, Fernando Morales, Lorenzo Cuello, Rafael Gines, Alexander Álvarez, Iván Llanes, Luis Antonio Lazo, Carlos Rivera, Miguel Ávila, Rómulo Pauta, Natividad Chica, Miguel Orellana, Manuel Tenesaca, Miguel Ortega, Rafael María Valladares, Vicente Coronel, Alfonso Carrasco, José Álvarez, Luis Álvarez, José Montero, Juan Sarmiento, Víctor Palacios, Luis Felipe Jiménez, Carmen Sacoto, José Cuesta, Rosa Llanes, Pedro Lazo, Leopoldo Arias, Luis Loja, Rafael Durán, Luis Mario Sarmiento, Carlos Zambrano, Agustín Jiménez, Amadeo Caldas, Herbert Heinzen Dewin, Pedro Galarza, Teolinda Ávila, Miguel y Mariana Verdugo, Víctor Álvarez, Raúl Vásquez, Osvaldo Sánchez, Patricio Méndez, Eloy Monge, Gilda Alexandra Ochoa, Amable Cárdenas, Miguel Tenesaca, Anita Bustillos, Ignacio Pérez, José Guillermo Espinosa, Víctor Manuel Vásquez, Luis Humberto Martínez y José Castillo También pedimos en la eucaristía de hoy por la salud de Catita y Montserrat, Cintia Jiménez, Miguel Reybán y familia, Marcia Galarza, Jackson Tillaguango, Ávila por la familia Ávila Caldas, por Sofía Mantilla, por la familia Vásquez Cordero, familia Arevalo Chimbo, Lolita Bustillos, Teresa Tipán, por la familia Monge Marca Sinchipatiño, por Ricardo Ávila, por María Ester Vásquez, Julio Arias y la familia Arias Tedesaca. También en esta eucaristía pedimos a nuestro creador por la salud de el padre Salvador, quien Salvador Rodríguez, quien también está pasando por un momento difícil en su salud, que se pueda recuperar prontito. Por quienes han fallecido en estos meses por el coronavirus, por los enfermos del COVID-19 y sus familias, por el personal de salud de todos los hospitales del Ecuador, por las autoridades nacionales para que tengan la sabiduría suficiente para decidir correctamente por el bien de los ecuatorianos. bienvenidos hermanos, hermanas, después de las grandes solemnidades que hemos celebrado los domingos anteriores, nos reunimos nuevamente para retomar el correlativo de los domingos del tiempo ordinario. Arribamos ya al número 12, en el que la liturgia nos entrega un mensaje de esperanza y nos invita a no tener miedo, pues si estamos con Jesús, él está de nuestro lado hasta el final de los tiempos. Celebramos también el día de oración por nuestra patria ecuatoriana. Disponemos todo nuestro ser y de pie cantamos el canto de entrada para comenzar esta santa misa. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre Y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes Hermanos, celebremos dignamente en este día la presencia de Dios, ustedes y yo A través de este medio, de esta señal de Telerama Que nos da la oportunidad de hacer presencia real de Cristo, Eucaristía Pongamos en manos de Dios nuestra vida y sobre todo en este día En que reconocemos a los padres, por ustedes papás, nuestra oración Por nuestra patria, por todas sus intenciones Pidamos a Dios perdón por nuestras culpas Y aclamemos con confianza su infinita misericordia Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Señor, 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 ten piedad Ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres Gloria a ti, oh Padre omnipotente Rey celestial Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres Gloria a ti, oh Hijo del Eterno Dios Redentor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres Gloria a ti, Espíritu divino que eres amor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres Oremos, concédenos tener siempre Señor amor y respeto a tu santo nombre porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Todas las lecturas de hoy nos hablan de un Dios que cuida de todos nosotros especialmente de quienes pasan por grandes dificultades Así lo manifiesta Así lo manifiesta Jeremías alabando al Dios Salvador en los momentos en los que acechan sus enemigos Esa misma certeza manifiesta el Salmo y San Pablo y lo confirma también Jesús en el Evangelio de San Mateo invitándonos a no tener y a no temer cuando aceche la dificultad pues Dios, nuestro Padre, vela por nosotros Atentos, escuchemos la palabra Del libro del profeta Jeremías En aquel tiempo dijo Jeremías Yo oía el cuchicheo de la gente que decía Denunciemos a Jeremías Denunciemos al profeta del terror Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos esperaban que tropezara y me cayera diciendo Si se tropieza y se cae lo venceremos y podremos vengarnos de él Pero el señor guerrero poderoso está a mi lado por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable Señor de los ejércitos que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones Haz que yo vea tu venganza contra ellos porque a ti he encomendado mi causa Canten y alaben al Señor porque él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados Palabra de Dios Te alabamos Señor Escúchame Señor porque eres bueno Escúchame Señor porque eres bueno Por ti he sufrido y la vergüenza cubre mi semblante Extraño soy y advenedizo aún para aquellos de mi propia sangre pues me devoro o me devora el celo de tu casa El odio del que te odia en mí recae Escúchame Señor porque eres bueno A ti Señor elevo mi plegaria Ven a mi ayuda pronto Escúchame conforme a tu clemencia Dios fiel en el socorro Escúchame Señor pues eres bueno y en tu ternura vuelve a mí tus ojos Escúchame Señor porque eres bueno Se alegrarán al verlo los que sufren Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado Que lo alaben por estos cielo y tierra el mar y cuanto en él habita Escúchame Señor porque eres bueno De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley Sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés Aún sobre todo aquellos que no pecaron como pecó Adán cuando desobedeció un mandato directo de Dios Por lo demás Adán era figura de Cristo el que había de venir Ahora bien El don de Dios supera con mucho al delito Pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte Por el don de un solo hombre Jesucristo se ha devotado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor El Espíritu de verdad dará testimonio de mí dice el Señor y también ustedes serán mis testigos Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No teman a los hombres No hay nada oculto que no llegue a descubrirse No hay nada secreto que no llegue a saberse Lo que les digo de noche repítanlo en pleno día y lo que les digo al oído protejan Pregónenlo desde las azoteas No tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda sin embargo ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre en cuanto a ustedes hasta los cabellos de su cabeza están contados Por lo tanto no tengan miedo porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo A quien me reconozca delante de los hombres yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos Pero al que me niegue delante de los hombres yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Alaben y canten al Señor Son las palabras que se encuentran en el primer libro en la primera lectura del profeta Jeremías Alaben y canten y hay una razón por qué el Salmo lo atestigua porque Dios es bueno pero tenemos que nosotros aprender a descifrar a descifrar esa bondad de Dios donde se encuentra donde está esa gran presencia de Dios en la vida de los hombres y sin duda que con esta invitación la palabra nos está así llevando a que nosotros reflexionemos sobre tres aspectos importantes en nuestra vida cotidiana el primero tener fe en Dios tener fe tener fe a Dios pero una fe sólida una fe incrementable una fe que se hace realidad en el cotidiano vivir de cada día los discípulos con razón siempre pedían a Jesús Señor aumentanos la fe aumentanos la fe ¿por qué? porque en los momentos de la tribulación en los momentos de miedo y de temor la fe como que se desvanece no se anula pero se esconde ¿cuántos de nosotros cuando estamos en estos en estas experiencias dolorosas buscamos lo primero que hacemos es buscar culpables y a Dios lo hacemos culpable y le decimos ¿por qué Señor? ¿por qué Señor a mí? ¿por qué Señor a mí que soy bueno? yo que escucho la misa yo que celebro yo que comparto con los más necesitados empiezo a mirar todas las expresiones de bondad que he tenido y no me parece justo esta experiencia dolorosa que vivo y la considero inclusive en algunos casos como castigo y un castigo que me viene de Dios y eso es lo que Dios no quiere de nosotros cuando el Señor estuvo también en el mar con sus discípulos y ellos sienten este temor cuando se asustaron cuando vieron la muerte cerca de ellos que le dicen Señor sálvanos y cuál fue la respuesta de Jesús hombres de poca fe por eso la primera invitación hermanos está en aumentar nuestra fe en Dios y lo podemos hacer a través de la oración personal de la oración en familia de la celebración constante de los sacramentos como en esta ocasión convirtiendo cada familia cada hogar en esa pequeña iglesia doméstica que los documentos nos aconsejan en ese lugar en donde Cristo vive en donde María nos acompaña en ese lugar en donde la comunión debe ser una certeza constante entre nosotros en donde la paz nos lleva a la esperanza porque sé que estoy en paz con Dios y en paz con mis hermanos en un segundo momento la palabra nos lleva a que luego que sintamos esta fe sin duda a reconocerlo a Cristo como nuestro salvador San Pablo que nos menciona en su carta por un hombre entró el pecado en el mundo pero por un hombre también entró la salvación y hoy quiere Dios que nos que nos quedemos con este concepto y que lo hagamos vida que no solamente conozcamos que Cristo vino al mundo para salvarnos para darnos eternidad no vino para juzgarnos yo no vine al mundo por los sanos yo vine por los enfermos yo no vine al mundo por los que no tienen pecado yo vine por los pecadores y te decía él vino para rescatarnos y así lo hizo tenemos muchos acontecimientos en los cuales está allí definida la marca de Cristo que es la salvación para la humanidad por lo tanto la invitación para nosotros ¿cuál es? es a que nosotros al ser testigos del Señor no vamos en pos de mirar la deficiencia del hermano no nos quedamos no nos quedemos en el error del hermano en la traición del hermano porque viviré resentido eternamente con él que seamos capaces de perdonarlo quizá dirán hay muchas ocasiones en que es muy difícil por supuesto pero recuerda que es allí en donde te debes fiar y agarrar más de Dios para decirle Señor ayúdame a perdonar de corazón según tu mensaje esta traición que hoy experimento con el ser que ha amado ayúdame a levantar a este ser que me ha defraudado pero sin embargo es el ser que amo es el ser que tú me has bendecido no nos olvidemos de su mensaje no mires la basura en el ojo de tu hermano cuando en el tuyo hay una viga primero sácate la viga y después mirarás de mejor manera las cosas de los demás es cierto que los humanos somos propensos siempre a mirar lo malo de las personas lo malo de los de los otros y lo terrible es que nos que nos quedamos en una crítica destructiva una crítica que no aporta tenemos que aprender a mirar las cosas de mejor manera sabiendo que este Dios camina con nosotros y al ser mensajeros de él les decía ir en el rescate de nuestros semejantes y ser capaces de volvernos esperanza para nuestros semejantes en nombre de el Señor y en un tercer momento la palabra nos lleva a lo que nos menciona hoy Jesús en el Evangelio no tengan miedo no tengáis miedo no tengan miedo es una de las frases que eligió el Papa el Santo Papa Juan Pablo II al inicio de su pontificado el 22 de octubre de 1978 cuando iniciaba su pontificado él acoge estas palabras para dirigirse al mundo entero para decirles Dios está contigo y a los jóvenes siempre él les mencionaba jóvenes no tengáis miedo y abrid su corazón a Dios por eso esta frase se convirtió en él en el emblema de su vicariato en la tierra la llevaba a todas partes la pronunciaba con sabid no solamente con certeza con convicción con experiencia porque él era uno de los que experimentó desde su infancia la presencia salvadora de Dios en su vida en medio del dolor y del sufrimiento más tarde también el Papa Benedicto la acoge y nos invita no tengan miedo y abran las puertas de su vida a Dios es decir la invitación para abrir nuestro corazón al Señor este no tengáis miedo hoy Cristo nos dirige a cada uno de nosotros en ese tiempo lo hizo a los apóstoles hoy no la dirige a nosotros para que en medio de la incertidumbre del dolor de la desesperación quien en este tiempo hermanos de pandemia no ha sentido miedo a cuántos he tenido que escuchar este este sentimiento esta actitud de temor que tienen frente al enfermo el temor de no volverlo a ver cuánto miedo cuánta incertidumbre hay frente al retorno de las cenizas de su ser querido serán las de mi padre son todos estos temores y son en estos temores reales que hoy siente la humanidad que sienten nuestros hermanos el temor de un padre de no poder hoy llevar el pan a su mesa para sus hijos porque ha sido despedido del trabajo son reales en medio de esas circunstancias hoy hermano Dios te está diciendo no tengas miedo el papa también Francisco cuando meditaba este texto nos decía no nos olvidemos que hoy en el evangelio Jesús nos recuerda que hasta los pelos de nuestra cabeza él conoce es decir hasta los sufrimientos menores las penas menores las necesidades menores por eso hermanos no tengamos miedo de acercarnos a Dios y sobre todo de caminar junto con él con la certeza de que nos acompaña por ello en cada eucaristía que celebramos constatamos esta presencia salvadora de Dios que es fortaleza en el camino cotidiano que nosotros hacemos que esta presencia de Cristo resucitado nos anime y nos ayude a caminar con la certeza de que él no nos abandona yo estaré con ustedes todos los días en esta experiencia dolorosa de miedo y de incertidumbre Dios camina con nosotros que él junto con María sean la fuerza que nos da la luz y la vitalidad para seguir siendo testigos en el mundo que así sea con confianza elevemos a Dios nuestra oración a través de la profesión de fe de nuestra iglesia católica creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María siempre virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó dentro de los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén amén oremos hermanos por los hombres y sus necesidades a fin de que a nadie le falte la ayuda de nuestra caridad en estos momentos a cada petición respondemos Dios de misericordia escúchanos Dios de misericordia escúchanos por el Papa obispos sacerdotes y todas las personas consagradas y misioneros que pregonen la buena nueva de salvación por el mundo para que lo sigan haciendo con la fuerza del Espíritu Santo y la confianza de que nadie puede matar el alma roguemos al Señor Dios de misericordia escúchanos por los que tienen alguna responsabilidad en el gobierno de las naciones especialmente por el nuestro para que luchen sin miedo por la paz y la reconciliación de los pueblos roguemos al Señor Dios de misericordia escúchanos por los que sufren persecución por causa del Evangelio para que la palabra que hoy nos ha proclamado les anime en medio de la angustia roguemos al Señor Dios de misericordia escúchanos por los padres de familia para que perseveren en la labor formativa de sus hijos sobre todo en la capacidad de hacerlos sentir amados roguemos al Señor Dios de misericordia escúchanos por los que ahora hemos escuchado el mensaje de Jesús para que vayamos a dar testimonio sin temor alguno ante las personas con las que a diario tenemos contacto especialmente ante nuestros familiares roguemos al Señor Dios de misericordia escúchanos por nuestra patria ecuatoriana para que confiando en el corazón de Jesús cada día demos testimonio de su amor misericordioso en nuestras vidas y pidamos que pronto termine esta pandemia roguemos al Señor Dios de misericordia escúchanos escúchanos les invito a que en cada hogar elevemos con confianza a Dios nuestras oraciones estas necesidades que tenemos estos miedos que nos paralizan y que nos impiden caminar hacia adelante que Dios hoy escuche nuestra pregaria todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén con amor te presento Señor lo mejor de mi vida te presento Señor mi amistad con amor te presento Señor para hacer mi manjar la viña el racimo el trigal el pan de mi hogar te presento con amor con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas te presento Señor mi dolor te presento Señor mi oración ofertorio de amor el grano enterrado y es flor la espiga la oblación la semilla la semilla redención orada orada hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a nuestro Padre Dios todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia ponemos en el altar de Dios la vida de nuestros padres su misión su entrega su compañía que hacen a sus hijos cada día recibe Señor este santo sacrificio de reconciliación y alabanza para que purificados por su eficacia que ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro amor por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad hermanos es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque has querido ser por medio de tu amado Hijo no solo el creador del género humano sino también su bondadoso restaurador por eso con razón te sirven todas tus criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos unidos a los coros angélicos nosotros queremos celebrar jubilosos y alabarte por siempre santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso Señor te pido que santifiques estos dones con la misma efusión del Espíritu Santo de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro quien nos mandó a celebrar estos sagrados misterios porque Él cuando iba a ser entregado tomó pan dándote gracias lo partió te bendijo y lo dio a sus discípulos diciéndoles tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciéndoles tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos hermanos aquí está Cristo resucitado sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te doy gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro arzobispo Marcos su obispo auxiliar Bolívar y demás pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate padre bueno de nuestros hermanos difuntos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia Señor de cada uno de nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos poniendo en manos de Dios con gratitud la vida de nuestros padres de nuestras autoridades oremos con confianza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos hermanos que la paz de Dios esté contigo a nivel personal y en tu familia por siempre sintamos esta presencia pacificadora de Dios Amén Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos Él es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo el que nos invita a no tener miedo porque Él está a nuestro lado dichosos aquellos que compartimos este encuentro material y espiritual Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo redima nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna Amén Cristo está conmigo junto a mí va el Señor me acompaña siempre en mi vida hasta el fin ya no temo Señor la tristeza ya no temo Señor la soledad porque eres Señor mi alegría tengo siempre tu amistad Cristo está conmigo junto a mí va el Señor me acompaña siempre en mi vida hasta el fin les invitamos a todos los que nos siguen por los medios de comunicación y redes sociales hacer la comunión espiritual Jesús mío yo creo que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento yo te amo sobre todas las cosas te deseo en mi alma puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiera recibido yo te abrazo y me uno enteramente a ti nunca permitas que me separe de ti amén alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo salvame sangre de Cristo embriagame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh mi buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo malo defiéndeme a la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén oremos renovados por el alimento del cuerpo santo y de la sangre preciosa de Jesucristo imploramos tu misericordia Señor para que por aquello que celebramos con asidua devoción alcancemos la certeza de la redención por Jesucristo nuestro Señor el día de hoy les invitamos a orar por el bien de nuestra patria y a renovar la consagración al sagrado corazón de Jesús les invito a hacerlo a través de la oración que Juan Pablo segundo la dedicó al Ecuador el 30 de enero de 1985 en donde nuestro país fue consagrado al cuidado del corazón de Cristo sobre todo tengamos presente a nuestras autoridades y a todas aquellas personas que son sensibles ante el dolor ante el clamor del pueblo y no se quedan solamente admirados estudiando reflexionando sino que van en ayuda en acciones concretas gracias a todas estas personas sobre todo gracias a la solidaridad de muchas empresas que hoy ayudan en el banco de alimentos y en muchas otras instancias en bien de nuestros hermanos más necesitados este es señor vuestro pueblo siempre Jesús os reconocerá por su Dios no volverá a sus ojos a otra estrella que a esa de amor y misericordia que brille en medio de vuestro pecho sea pues Dios nuestro sea vuestro corazón el faro luminoso de nuestra fe el áncora segura de nuestra esperanza el emblema de nuestras banderas el escudo imprenetable de nuestra flaqueza la aurora hermosa de una paz imperdurable el vínculo estrecho de una concordia santa la nube que fecunde nuestros campos el sol que alumbra nuestros horizontes la vena en fin riquísima de la prosperidad y abundancia que necesitamos y pues nos consagramos y entregamos sin reserva a vuestro corazón divino multiplicar sin fin los años de nuestra paz desterrar de los confines de la patria la impiedad y corrupción la calamidad y la miseria dicte nuestras leyes es vuestro evangelio gobierne nuestros tribunales vuestra justicia sostenga y dirijan a vuestros gobernantes vuestra clemencia y fortaleza perfeccionen a nuestros sacerdotes vuestra sabiduría santidad y celo convierta a todos los hijos del ecuador vuestra gracia y corónelos en la eternidad vuestra gloria para que todos los pueblos y naciones de la tierra contemplando la verdadera dicha y ventura de nuestro corazón se acojan a su vez a vuestro amante corazón y disfruten de la paz que ofrece el mundo esa fuente pura y símbolo perfecto de amor y caridad amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús en vos confío sagrado corazón de jesús en vos confío inmaculado corazón de maría sed la salvación del alma mía amén y la bendición de dios recaiga sobre todos nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén continuemos en la paz del señor tenemos gracias a dios gracias como siempre a telerama por haber permitido compartir esta eucaristía con ustedes he oído en la montaña la voz del arroyuelo cuando levanta al cielo su plácido rumor he oído en la espesura la cantiga del ave cuando con su voz suave bendice a su creador más eso es menos dulce que el eco de tu nombre cuando te invoca el hombre con voz del corazón tu nombre es el más dulce bellísima María tu nombre es melodía tu nombre es bendición tu nombre es el más dulce santísima María tu nombre es melodía del coro celestial María Sur mes vendas Je me arraide un moment ¡Gracias por ver el video!